hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar un nuevo negocio que hemos incorporado al blog llamado fauzet cripto en la cual vamos a poder conseguir diferentes cripto monedas viendo anuncios y realizando distintas tareas es una plataforma que siempre me gusta incorporar ya que nos da la opción de ganar cripto monedas sin ningún tipo de inversión la plataforma fauzet cripto es de este mismo año le damos una valoración de 5 de 5 5 de 5 acepta a todos los países como todas las fauces tiene un mínimo de cobro de mil coins que los con y luego podemos intercambiar los por cripto monedas diferentes con bitcoin cash etcétera tiene un nivel de referidos en el cual ganamos el 20% de lo que generen nuestros referidos tenemos 20 cripto monedas disponibles es decir esos coins que ganamos los podemos intercambiar por cualquiera de esas 20 monedas además tiene un sistema de logros con recompensas lo cual lo hace también interesante y fomenta un poco lo que es las tareas hacer trabajo dentro de la plataforma bueno vamos a entrar directamente y os explico un poco cómo funciona aquí tenéis la página vosotros seguramente os aparezca en blanco tenéis la opción de cambiarla desde aquí poderlo a vuestro gusto si queréis que sea en claro un oscuro y básicamente aquí a la izquierda tenemos las tareas como ganamos dinero primero tenemos great plan que es cada 15 minutos tenemos un reclamo un reclamo en el cual nos van a dar coins aquí tenéis los coins y aquí tenéis la cantidad a la que corresponde en bitcoin en este caso tenemos que resolver un captcha que suele ser este de de las letras es un captcha bastante sencillo de lo resolveríamos es esta esta y esta los tendremos que de aquí a que reward ya tengo máticamente aquí nos lo dice nos han pagado estos 18 con 68 coins luego tenemos ptc ads en ptc ads tenemos anuncios que pueden ir desde los 40 segundos y unos 25 26 coins a esto de 16 con 13,8 como se ven tendríamos agua tendríamos que resolver este captcha aquí aquí y aquí esperamos unos segundos es que llega a cero entramos al anuncio y esperamos estos 15 segundos una vez que llegue a cero podremos acreditar ese saldo que automáticamente sería nuestro balance 3 2 1 y vamos a continuar podríamos cerrar ya la pestaña aquí desaparece ese anuncio y automáticamente se nos ha acreditado el saldo hemos dicho vamos reclamar cada hemos dicho que a 15 no perdón cada 25 minutos cada 25 minutos podemos reclamar las ptc suele haber en torno a unos 20 25 anuncios todos los días tenemos la sección de encuestas aquí nos aparece esta ventana de aquí que nos dan 6.000 6.000 coins 4.000 coins 5900 coins para este tipo de encuestas lo que yo siempre recomiendo es primero hacerlas desde el portal de encuestas principal y si vosotros queréis llegar al mínimo porque os queda poquito para llegar el mínimo de cobro e intentar hacer las encuestas en dentro de este tipo de páginas ya sean fauces o ptcs esto por aquí tenemos offer walls software walls es igual tienen tareas tienen anuncios tienen encuestas y tenemos oferta de one at estos los vamos a encontrar en todas las prácticamente todas las páginas ptc o de anuncios o de tareas que bueno como explicados son diferentes trabajos y que al completarlos nos van a dar un poquito más de lo que nosotros podríamos generar dentro de la página pues viendo anuncios short links short links es un poquito más para un poquito más que las ptc pero son páginas con mucha publicidad con muchos ventanas emergentes y son bastante molestas si estás habituado a trabajar con ellas es una opción para ingresar este extra dentro del apartado short links vamos a la selección de challenge challenge son digamos los logros que vamos obteniendo y que nos permiten reclamar extra en el dentro de nuestro usuario aquí lo podéis ver soy nivel 54 a través de cada tarea que hacemos vamos a obtener puntos de experiencia estos puntos de experiencia lo que nos van a dar son un extra si pulsamos sobre aquí 10 puntos de experiencia por tarea y un bonus bonus por level nos darían un 0,12 cada nivel que nosotros incrementemos lo que quiere decir que la cantidad de coins que nos van a pagar cada vez es mayor va a ir a más va a ir subiendo con lo cual es importante trabajar las tareas y todos los máximos tareas posibles dentro de esta página y luego esto aparte los llevamos aquí a los logros y ya tengo reclamados unos cuantos pero por ejemplo podemos hacer el de el de reclamar el de 50 por 50 me darían 400 coins y nunca aspira es decir tenemos experiencia a llegar a un mínimo o sea ya sería nivel 5 10 15 25 30 50 no sé exactamente hasta cómo van pero a partir de 50 podéis ver 50 100 200 400 600 y 800 daremos a klein y en klein ahora mismo ya estaría reclamado y como veis automáticamente se me ha acreditado el saldo en estos un momento que llegue a 100 puedo reclamarlo a 200 lo mismo 400 a 600 y 800 y aquí por anuncios que vemos a la semana o por lo que nos pidan es decir son una especie de logros que tenemos que completar por ejemplo aquí dice completa 118 anuncios nos darían 60 puntos de experiencia esto tiene como un margen de varios días completa 70 reclamaciones en grifos 132 anuncios estos son como los desafíos que podemos completar aquí tenemos la visita diaria por ejemplo vamos a dar a visita diaria y automáticamente también se me han acreditado estas monedas visita diaria por aquí lo mismo y ya tendríamos esa experiencia acumulada y bueno básicamente esto es el post escrito nos falta por ver qué monedas tenemos disponibles si le damos aquí a la opción de retirar o withdraw tenemos bitcoin victor ren vamos a digibyte lo que condicionando las cosas más conocidas ethereum comodo litecoin red coin tron zk y otras más que podéis estar viendo por aquí las tenemos disponibles cuánto red y cuánto como explicado que para poder retirar aquí os lo explicado tenemos que tener un mínimo de mil coins mil coins y luego dependiendo a lo que corresponda mil coins a la moneda que nosotros queremos retirar será la cantidad que nos van a nos vayan a pagar tener en cuenta que aquí hay algunas que están agotadas que están sin saldo o están vacías como pone aquí y que no podremos retirar si en ese momento nos interesa esa moneda tendríamos que esperar esta criptomoneda está actualmente sin fondo de retiro espere la recarga debería tardar hasta siete días pues simplemente esperamos y podremos retirar si está lleno lo bueno que sabemos qué saldo hay esto es una forma esto es muy interesante porque sabemos la cantidad de fondos que tiene cada moneda para saber si podemos retirar o no podemos retirar daríamos al botón de retirar y dice por ejemplo en bitcoin dice el saldo de sus monedas en la cotización actual equivale a 638 bitcoin o sea tosis de bitcoin pues si daremos aquí a retirar lo que podemos hacer es podemos pagar podemos retirar a través de fauce perdón de fauce pay y nosotros podemos retirar todos los coins es decir que ahora mismo nosotros tenemos más de 1000 coins podemos retirar 1000 o 2000 o 3000 o la cantidad exacta que tengamos añadir añadir añadiríamos nuestra nuestra cuenta de email de fauce pay y aquí la cantidad y aquí el dinero de bitcoin que nos pagarían y nos cobrarían 50 coins por la transacción en este caso si fuese con con das por ejemplo sería lo mismo 1000 coins 50 de comisión y la cantidad que nos pagarían igual en la dirección de en este caso dirección directa de una wallet que tengamos das porque no todas las monedas están disponibles en fauce pay si es una moneda que está en fauce pay podemos retirar directamente a fauce pay y si es una moneda que no está directamente en fauce pay tendríamos que marcar una dirección de monedero de esa moneda siempre poner la correcta y que corresponda con esa misma moneda no poder cobrar bitcoin y poner una dirección de litecoin porque perdería es el dinero no habría forma de recuperarlo y bueno básicamente esto es fauce cripto una página muy interesante que yo recomiendo y que incorporamos porque es un negocio que me resulta interesante y que me gustaría que vosotros también lo conocierais para trabajarla y generar ingresos a través de ella bueno nos despedimos desde aquí espero que toda esta información os haya ayudado a tanto a conocer fauce cripto y si no la conocéis a saber que una página que recomendamos y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos de más vídeos pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom para más información nuevas plataformas pagos guías tutoriales y también por el por el canal suscribiros si no lo estáis para daros a la campañita si quieres estar notificado de todos los vídeos que subimos y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós